¡Suscríbete al canal! Como siempre hago antes de recomendar un nido o lo que sea, lo pruebo yo. Pero aquí he recogido un montón de Voltors, lo podéis comprobar que todos los he cogido en San Francisco, ¿vale? Todos los he cogido, bueno, la hora no se puede ver, pero se puede ver la fecha, ¿vale? Los he cogido el día de ayer todos, hoy 16, mañana 17 publicaré el vídeo. O sea, todos los Voltors los he cogido aquí en cuestión de 5 minutos, ¿vale? Exagerando, quizá exagerando. Hay muchísimos, siempre hay 2 o 3 avistados, ¿vale? En el radar, así que simplemente hay que dar unas vueltas por aquí. Y por supuesto con el hack es bastante más fácil de cogerlo, ya que podemos mirar el radar y ver dónde está exactamente nuestro Pokémon. Así que me voy a desplazar aquí hacia él, a ver si lo encuentro. Y vais a ver que mientras cojo este Voltor, aparecerá otro seguramente en el radar. Y así, ¿vale? O sea, se encadenan uno, otro, otro, otro y otro. Y al final, pues eso, que en cuestión de 5 minutos he cogido un montón. Y seguramente que no tardaría más de 15 o 20 minutos en poder evolucionarlo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos otro más. He cogido 2 ya mientras estaba hablando. Bueno, vamos a darnos una vuelta por aquí, a ver si sale otro. Bueno, no tiene que salir, ¿vale? Por lo menos antes me salían montones. Vamos a ver, vamos a ver en la parte de abajo sí que hay uno en el radar, pero no puedo pinchar en él, ¿no? A ver, a ver si dando una voltecita por aquí encuentro más. Vale, chicos, mientras tanto, de todas formas, si vemos que van a tardar, os explico un poquito por el tema de... Bueno, muchos me habéis preguntado ahora con lo de que nos ponen la fecha y tal. Bueno, qué barbaridad. Mientras estoy hablando, fijaos lo que me acaba de aparecer. Y sin embargo, no están en el radar. Pero es que fijaros, ¿vale? O sea, que sobran las palabras, ¿vale? Es un nido de vuelto. Bueno, como os decía, con la nueva actualización que ya nos pone la fecha y el lugar de donde hemos recogido el Pokémon, en principio todavía no han baneado por eso, ¿vale? O sea, no han baneado a nadie que yo conozca, que yo sepa, que yo haya escuchado de que... Tiene un Pokémon de China, otro de Estados Unidos y otro de Australia del mismo día y por eso todavía no han baneado, ¿vale? Y en principio no deberían de banear, al menos con carácter retroactivo, ¿no? Por lo tanto, si habéis usado el hack, por ejemplo, en Central Park que queréis desplazaros a este sitio, que por cierto, ahora os voy a decir dónde es y voy a dejar las coordenadas en la descripción. O sea, si habéis usado el hack ahora mismo en Central Park o hace 10 minutos y queréis venir aquí a recoger todos los volters que hay aquí, pues lo único que tendréis que esperar como un par de horas, ¿vale? Un par de horas o tres. A ver, en principio yo recomendaría que cuanto más tiempo dejéis mejor. ¿Por qué? Porque sea un tiempo más o menos creíble de que vosotros habéis viajado de verdad hacia ahí, ¿vale? Por si alguien de Niantic que estuviese vigilándoos, ¿vale? Que diga, hostia, pues ese puede que haya cogido un avión y haya viajado a ese lugar. Pero, bueno, yo recomiendo siempre en principio un par de horas, ¿vale? Por lo menos de distancia. A ver, de un sitio cercano, ¿vale? Ahora, si tú estabas en China y ahora vas a ir a Estados Unidos, pues como que en una hora no vas a llegar, ¿vale? Ni con un avión ni con hostias, ¿vale? Entonces, no sé, algún tiempo que sea creíble, ¿vale? Por lo menos dejad un par de horas o tres siempre, sea la distancia que sea. Ahora, si es una distancia bastante más grande, pues dejad un poquito más, dejad como mediodía o cosas así, ¿vale? Simplemente eso para evitar sospechas hacia vuestra cuenta y, bueno, evitar posibles baneros. Bueno, por fin he atrapado este Voltor que ya me estaba mosqueando y le he tirado un montón de Pokeballs. Pues hemos cogido cuatro en nada de tiempo. Ahora tampoco hay ninguno en el radar, pero bueno, como antes tampoco había ninguno y sin embargo me aparecieron dos, ¿vale? Así que lo de radar algunas veces funciona y algunas veces no, ¿vale? Algunas veces no te dicen nada de lo que te interesa. O sea, te dicen que no hay ningún Pokémon y los mismos te aparecen a rato dos juntos. Bueno chicos, también hablaros sobre el hack este. El hack este en principio todavía sirve, aunque los bots han dejado de funcionar de momento, ¿vale? Los creadores están descifrando la API de Niantic y de momento se la están poniendo muy difícil. Así que, bueno, yo no creo que tarde muchos días más, ¿vale? Así que en principio yo estaré atento siempre a todas las actualizaciones de los bots. Y bueno, podéis tenerlo por seguro que seguiré subiendo videos de Pokémon GO. Todos los videos que me pidáis, los videos de hacks, de bots y de todo lo que se me ocurra, ¿vale? Ahora mismo tengo un hack del joystick, este mismo para Android, pero estoy buscando un móvil con Android, ¿vale? Como ya sabéis, yo tengo un iPhone. Entonces, estoy buscando un Android para grabar y traeroslo al canal, porque muchos me decís que este hack solo funciona con iOS. Aunque a mí se me ha dado caso, bueno, de amigos míos que lo tienen en Android. ¿Cómo lo han instalado? Pues subiéndolo a Google Drive. Aunque muchos me habéis dicho que ese método tampoco os funciona. Bueno, no sé para qué versiones funciona de Android, porque, bueno, como ya os dije, yo no tengo Android. Y si tuviera Android, pues seguramente tendría una sola versión, ¿vale? No puedo saber si funciona para 5.1, 5.2, 6.3, ¿vale? O sea, eso lo tenéis que ir probando vosotros mismos. Bueno, chicos, pues yo creo que con esto ya nos hemos dado cuenta de que realmente es un nido de Warthorn. Bueno, fíjense en lo que tengo aquí. Tengo 40 caramelos. Bueno, si encontrara 3 o 4 más, podría incluso evolucionarlo. Bueno, creo que podría evolucionarlos. A ver, 3, 6, 9, 10, ¿vale? Podríamos evolucionarlo ahora mismo si transferimos todos estos, ¿no? ¿Vale? Vamos a transferirlos rápido. Ok, pues ya tenemos aquí los 50 caramelos justos que nos hace falta para evolucionar. Este Pokémon eléctrico no lo tenía, así que vamos a evolucionarlo también ya de paso. Tengo otro Pokémon más para mi Pokédex, aunque esta no es la cuenta mía oficial, ¿vale? Con esta cuenta solamente grabo. Pero bueno, chicos, pues vamos avanzando igual con una cuenta que con otra. Bueno, pues ahí tenemos al Pokémon malote. Bueno, pues aquí tenemos al Electro también, 1053 PC. La verdad es que evolucioné esta vez el que más PC tenía del Voltorb, estoy hablando. Y no me fijé en los IV de este Pokémon, que siempre recomiendo fijarse en los IVs. Pero no pasa nada, chicos. Tampoco es un Pokémon que vaya yo a luchar en los gimnasios con él. Y bueno, estoy todavía, sigo mirando, no sé, la manía de seguir buscando este Pokémon. Aunque sé que, aunque no aparezcan en el radar, lo que hace falta es dar dos o tres vueltas, ¿vale? En el radar puede aparecer o puede que no aparezca, pero en el mapa sí que van a aparecer igualmente, ¿vale? Ya lo habéis visto antes, ¿para qué hablar más? Bueno, chicos, pues espero que este nido os sirva. Espero que me dejéis en los comentarios qué nidos necesitáis más. Yo estaré encantado de buscarlos. Os agradecería muchísimo que me dejáis un pedazo de like, que me dejáis un comentario. Y que os suscribierais para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.